Mira a ver si falta infracción de... Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Uy, me da miedo tu pregunta. ¿Eh? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, gordo? ¿Qué es un yugar? No, cachetes, vos estás muy chiquito para esas cosas, ¿no? No, no, gorda, que pregunte. Ahí le voy a contestar. Cachetes, un yugar es un viejo con plata, con poder, que se aprovecha de eso para conquistar y enamorar a jovencitas, ¿eh? A chicas más lindas que él. ¿Cómo lo hace? Les regala celulares, les regala relojes, les regala zapatos, las lleva de viaje, le compra ropa, hacen de todo. Y lo malo es que esas mujeres terminan mintiéndole a sus novios, a sus maridos y a sus esposos. Eso es un yugar. Mami, ¿entonces el director de mi código es tu yugar? ¡Cachete! ¡Qué mentiroso! ¿Qué? Pero si son los niños, muy ocurrientes son. ¡Mami! ¡Cachetes! Ya te compré todo lo que me pediste. ¡Qué bueno! ¿Seguiste toda la lista? ¡Totitita! A ver. ¿Tomate? Tomate. Redondito como te gusta. ¿Un tomate cachete? Sí. Ahí en la lista dice, un tomate. Es la enumeración, cachetes. Uno punto tomate. ¿Qué? Que se supone que me tendrías que haber traído un kilo, mi amor. Mami, ¿pero no dice que ido? No. Papas. 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 Mira qué lindas papas. Te traje una y dos. Dos papas, cachetes. Cachetes. Cachetes, con lo que morfas vos y tu viejo no me alcanza para nada, cachetes. Mami, pero ahí decía dos papas. Es la enumeración, cachetes. Dos punto papas. Bueno, pues pon que ido, mami. Es que no me puedes hacer nada bien. Sandía, no, no me digas. Sandía. Qué rica y abundante sandía. Una. Mira qué grandota. ¿Qué grandota? Dos. Y la tercera sandiota, mami. Cachetes, ¿qué voy a hacer con tres sandías? ¿Dieta? Cachetes, ¿dónde me la voy a meter la sandía? Se van a pudrir, cachetes. Pero no está diciendo eso. Es la enumeración, carajo. No, no te enojo, mami. Mira, con lo próximo que te compré, te vas a poner contenta porque te hice honrar, mami. Sí, porque me lo regalaron. Cuatro ubitas. Ay, no, 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 no. Tu cartera. Qué lindo. Gracias. No, de nada. Por favor. Toma, gordita. Toma, gordita. Basta. Ya entendí. Ya entendí. Ahí voy. ¿Qué te pasa? Perdón. Listo. Gorda, ya me tenés harto. Me levanto y me pongo a limpiar. Tengo que ir a dejar a los chicos al colegio. Saco a la basura. Tengo que lavar los platos. Tengo que ir a hacer las compras. Luego tengo que ir a trabajar. Buscar a los chicos. Y vengo acá y no hay comida. Tengo que cocinar, gorda. Un día, ¿sabes lo que va a pasar? Voy a agarrar todas mis cosas y me voy a ir por esa puerta y no voy a volver. Dime, amor. Quería saber si querés carne o pollo a la carrilla. Carne, mi amor, por favor. Suegra. ¿Qué querés? Por cada cosita linda que me diga, voy a ahorrar un dólar. ¿Y para qué vas a ahorrar ese dinero? Para su cumpleaños, suegra. Así que el regalo depende de ustedes. Ojo. Inves. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Un dólar menos! ¡Cornudo de vino! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Y para un par de pañales va a alcanzar! Gordita. Necesito hablar con vos, amor. Tengo para decirte dos cosas. Pero quiero que reacciones como una persona madura. Como una persona civilizada que sos. Pero por las dudas te traje un vaso de agua por si se te baja la presión cuando te diga estas noticias. Es una buena y una mala. Y la primera es que me cansé de gordo Ya no es lo mismo de antes Ya no es lo mismo, no hay feeling No hay química, no hay nada Y me voy de la casa Sabía que te iba a chocar ¿Y la mala? La mala, Rubén, decime la mala Ay, Rubén, no me asusté Sacate a ti ¿Cachetes? Anda comprando un kilo de carne picada La plata te la deje en la mesa ¿Sí, mami? Ahí voy ¡Para! ¡Sí, ya voy, hijo! ¡Venas! ¿Hola? ¿Qué andas buscando? Sí, me da carne ¿Qué carne? ¿Carne? Ya sé que quieres carne, pero qué tipo de carne Mira todas las que hay Pero mi mamá me dijo que me lleve carne nomás Sí, pero qué tipo de carne Tiene para hacer milanesa Eso, para hacer una milanesa Con lo que me gusta, cortame ya tu corto Qué pendejo Ayer la llevo la mamá para hacer milanesa Y ahora vuelve, lleva para que no pueda disfrutar de las cosas Gracias ¿A mí? ¿Qué es esto, cachetes? Carne Carne picada te dije que traigas ¿Qué? Voy a hacer albóndigas, cachetes Ah, no mía, no mía, esa carne Anda a cambiarlo Ay, no, mami Anda a cambiarlo Me mira, madre, carnicé Mami, te voy a dejar yo si no vas Anda, 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 anda Hola ¿Qué querés? ¿Qué te he olvidado? ¿A ti te lo sabés? No, 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 a mí no me gusta que se venga así los amables Decime vos qué querés Me equivoqué de carne Ah, bueno, lo lamento, entonces Llevar esa carne yo te la pienso, mami Por favor, cálmeme, por cálmeme, monita Mi mamá me va a matar No es mi problema La cada camita que tengo que seguir atendiendo No es mi camita Pero velo a este olor a mí ¿Qué piensas? Que la compro un par de zapatillas Que lo cambia por un número más ¿Vos? ¿Qué va a querer? ¿Sí, liga? ¿Me haces el favor de llamarme a Carepalo, por favor? ¿A qué? A Carepalo Señor, un momentito Si viene a mi casa Viene a tratar a la gente con respeto, ¿ok? Porque en esta casa vive gente decente Gente que trabaja, gente que estudia Gente que le pusieron un nombre Cuando usted quiera llamar a alguien de esta casa Tiene que llamarlo con el nombre Y con el debido respeto que se merece Voy a cerrar la puerta Y usted me va a tocar de nuevo Y después me va a pedir lo que quiere, ¿ok? Sí, señor Dígame qué es el 13 Hola ¿Fuera tan amable de llamarme a Gustavo, porfa? Sí ¡Carepalo, te buscan! Sí, me quedo bien ¿Y cómo van los estudios? ¿Podemos hablar de otra cosa? Ok, está bien ¿Y la novia? Los profes no son tan buenos que digamos A veces va Mariano Bésame la mano Jacobo Bésame el codo Angulo Bien pedo ¡Angulo! ¡Angulo! ¿Sí? Cuate ¿Me das una batería de auto, porfa? Se me acaba la madrugada mía Sí, pero tienes que traer tu auto para vendértela Si no, no te la puedo vender ¿Quieres que traiga mi auto? Ajá No me vendas nada Algunos centímetros más tarde Hola Aquí de nuevo ¿Me das un sobrecito de café, por favor? Sí, pero tienes que traer una taza de agua caliente Para meterte el cafecito Y así puedes vendértelo Si no, no te lo vendo Cinco minutos más tarde ¿Y ahora qué querés? Cuate Mete la mano en la bolsa, por favor ¡Esto! ¡Esto es mierda! ¿Me das un papel higiénico, por favor? ¿Mami? ¿Estás estudiando? Así es ¿Puedes estar, por favor, que me desconsentras? Quédese quieta, relájese ¿Ha comido frijoles, eh? Sí A ver, levante las piernas un ratito Tranquila, tranquila Es normal ¿Pero fue usted? Sí Pero es normal Bueno, veo que hay mucha gente, amor Quédate acá, ¿sí? Si me esperas cinco minutos, te compro un chocolate, ¿sí? ¡Ay, sí! ¡Raquel! Hola, amiga ¿Cómo estás? Tanto tiempo Quédate acá, espérame Sí Me dijo la peluquera que no te había visto hace mucho Las uñas te las pintaste como siempre Tres empanadas Este dame también Chao, querida Gracias Y contame qué te dijo Realmente me alegra de tu decisión Porque siempre hizo lo que quiso esa mujer No, mi amor Mis vacaciones son cuando estos dos se van de la casa Y disfruto Ah, te las compraste Mira, sale mucha plata Para eso yo no tendría que tener un hijo Ya con eso te he dicho La panela la viste Está todo arrugada Yo lo único que me haría un poco es un poco de perfilarme la nariz Y los cachetes un poco ¡Cachetes! Ay, mi amor Gracias por esperarme cinco minutos Te traje tu chocolate No fueron cinco minutos Fue un poquito más Y esta es la lista de chocolates que me tienes que comprar Es por eso que la suma de los cartes ¿Buenas? ¿Viniste solito? Eh, sí Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos Hoy, hoy vine solito ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital Todo quebrado Ay, pobrecito ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe Sí Y yo vivía en un tercer piso Sí Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe Sí Y apostamos a quien se asome más ganas Sí Y ganó él Siéntate Gracias, Kiko ¿Qué quieres ver? Sí, pone tiburones asesinos Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente Nah, las románticas no me gustan ¿Puedes salir? Sí Me voy al salón de belleza Uh, bueno Vas a tardar un buen rato Años pueden tardar Ya cuando terminen seguro tienen que poner bonito el ataúd también ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada No dije nada, mi amor Que no lo necesitás, bebé Sos Sos como la bella durmiente, mi amor Ay, ¿vos decís? El problema es cuando estás despierta No, 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 nada Papi Te salvó la campana, eh Mi amor Me voy al salón de belleza Y vuelvo cuando me pongan muy radiante Papi, ¿qué vamos a comer de esto de daño? Y vos, Bení, que me tenés que llevar Eh, dije algo que no debía No 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 ¿Seguro? Es que Has acertado tanto que me da miedo Gordo Gordi ¿Por qué vos no sos así de romántico como Brad Pitt en la película? Porque a él le pagan, gordi Y yo no recibo ni un peso Nada recibo Siempre arruinamos el momento Siempre arruinamos el momento ¿Dónde estamos? Es como un lugar abandonado Una casa abandonada No sé ¡Ay, yo quiero vivir a mí! ¡Cállate! ¡Muchachos! ¿Qué pasó? Encontré una lámpara mágica Soy el genio de los deseos Y les concederé un deseo a cada uno Yo deseo volver con mi familia Yo también deseo volver con mi familia ¡Ay, me deja dolzado! Eh, yo deseo que mis amigos regresen ¡La concha! ¡Te mato! Muy bien ¿Alguien sabe qué nos dan las gallinas? Yo Dos huevos Muy bien ¿Alguien sabe qué nos dan las vacas? Ah, yo La deje ¡Excelente! ¿Alguien sabe qué nos dan los cerdos? Yo ¡La tarea! ¡Excel! ¿Cómo que? ¿Doctor? ¡Ay, pero doctor! ¡Por favor! ¡No me ponga esa cara! ¿Cómo está mi señora? Lamentablemente A partir de ahora Le va a tener que dar de comer a usted ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿La va a tener que acompañar al baño a usted? ¡Ay, no, doctor! La va a tener que lavar a usted Higienizar a usted Cuando quiera hacer sus necesidades También acompañarla Limpiarle Si quiere meterse al baño De cuerpo completo También acompañarla Todo usted ¡Ay, no, 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 doctor! Te asustaste, ¿eh? Mentira, no me jodas Se murió ¿Qué? Cuando te enchan A robar a mi abuelo Buenas noches, Policía Nacional Señor, le recuerdo que esas obscenidades Se está castigando con penalidad No, no No, lo que pasa es que estoy solo Ah, no le bastó Ahora me quiere proponer propuestas indecentes No, 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 no Quiero decir que hay un ladrón en mi casa Señor, ¿usted se está haciendo? Eso creo que sí Pero le repito Hay un ladrón en mi casa ¿Está completamente seguro? Sí ¿Y si estás seguro para qué se llama joder? No, 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 me corto, no Ah, pero cuando le suban a mi abuela Todavía veo, maldito Ahí está ¡Francisco! ¿Somos? Sí, soy yo Acá no vive ningún Francisco, idiota Ey, 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 ey ¿Qué estás haciendo? Estoy contando los pisos de ese edificio que es tan grande Sí, sí, muy grande Pero ese edificio es mío Y por cada piso que vos cuentes Tenés que darme mil pesos ¿Cuántos has contado? Y decime la verdad Decime la verdad Porque está lleno de cámaras de seguridad Que te están vigilando Eh, hasta el 7 Bueno, tenés que darme 7 mil pesos Sí Sí, justo traía para mi asquidez Que tenía que pagar ¿Qué sirve? Nadie te manda a contar edificios ajenos Chao ¿Qué tarado? Le diste mil pesos por edificio Te dejaste robar, chabón No, yo les robé a él Le dije que había contado hasta el piso 7 Yo conté hasta el piso 23 Adiós, mamá No sé, esto es un asesinato Eh, asalto ¿No? Sí, asalto Asalto es cuando dicen ¡Arriba la mano! Si te doy mis cosas Ajá O sea, esto es un asalto ¿Qué no, idiota? O sea, me vas a... ¿Por qué pasaría el dedo por tu garganta? No, es una metáfora Estoy seguro que es garganta No, o sea, quiero decir que me vas a matar ¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es un asesinato Mira, te doy mis cosas ¿Para qué quiero yo tus cosas? ¿Y por qué quieres matarme? Yo no dije que quería ¿Y entonces? Es mi trabajo ¿Cuál? ¿Asesinatador? Esa palabra no existe, es inventada ¿Pues todas las palabras son inventadas? Ah, bueno, sí Mira, te vas a salvar Si me ganas en piedra, papel o tijera Bueno, dale Todo sea por... Piedra, papel o tijera ¿Nunca jugaste? No, la verdad que no Mira, tenme la alma, yo te enseño Esta es mi mano, ¿no? Y esta es la tuya, entonces... ¡Arriba la mano, que esto es un asalto! ¡Es asesinato! ¿Doctor? ¿Y cómo sigue mis reglas? ¿Se va a morir? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Tampoco ¿Y ahora? Deje de darme plata, no la voy a matar ¡Llegó la fiesta! Por favor, Mentes, que me vas a malconzar Dejame entrar o si no llamo a la policía por ruidos molestos Ay, no, 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 por favor, no O si no, les muestro a todos tus amiguitos tus fotos de bebé ¡Ay, no! ¡Uy, no, por favor! ¡Comí el riesgo! ¡Ay, no, abuela, tranquila! ¡Pasa! ¡Fiesta! ¡Arriba! ¡Arriba que la fiesta respega ranca! ¡Fiesta! 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 Entonces les dije que sí, porque a mí me gusta viajar, me gusta cocinar, pero no me gusta que me saquen a pasear ¡Basta! Plato, estoy podrido de que siempre hables de vos Vos, vos, vos y vos Mira, ¿sabes qué? Ya no me hables No, 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 ven, 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 ven Bueno, hablemos de ti ¿Qué querés que te cuente? Cuéntame, ¿qué piensas de mí? Cuando estudias, apruebas Y cuando apruebas, te pones feliz Y cuando te pones feliz, juegas Y cuando juegas, te cansas Y cuando te cansas, te enfermas Y cuando te enfermas, te mueres Así que no estudiaré Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Maestro, son las 5 de la mañana, ¿a dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla y o conferencia Que se da justamente acerca del alcohol Y las consecuencias nevastas para el organismo del ser humano El alcohol que muchas veces rompe con el equilibrio de la armonía familiar El alcohol como muy mal ejemplo para los hijos El alcohol que rompe con la economía familiar Ah, muy bien, muy bien, muy linda conferencia ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Mi mujer, que la da en mi casa cuando llegue Qué lindos esos celulares ¿Sí? Uno tiene buena cámara ¿Y el otro? También ¿Hace cuánto lo compraste? Este hace una semana ¿Ah, sí? ¿Y el otro? También Se ven muy buenos igual ¿Dónde lo compraste? Este me lo compré en iPhone Sade ¿Y el otro? También ¡Basta, flaco! ¡Basta! ¿Por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Es que uno es mío ¿Y el otro? También ¡Eh, novios! Dale play Y arranca ¿Qué es eso, mi amor? Un secreto de mujeres Prefiero no contártelo Bueno, vení ¿De casados? Mi amor, pero... Dale, contame, gordito Tuvimos cinco años de novios Ahora estamos casados ¿Por qué no me contás qué hay? No, son cosas de mujeres Y me gustaría que lo respetes No, no te quiero contarte Bueno, bueno, bueno ¿50 años de casados? ¿Cerraste bien esa puerta de adentro? Sí, ya la cerré Vieja Tanto hemos vivido Tanto hemos pasado Tanto hemos compartido Mostrame lo que hay en esa cartera Bueno, te lo voy a mostrar A ver Cinco huevos Y 50 mil dólares Vieja ¿Y eso para qué? Cada vez que yo te fui infiel Ponía un huevo ¿Cómo que? Oh Bueno En 50 años 5 veces No es para armar quilombo ¿Y los 50 mil dólares? Ah, es que cada vez que llegaba la docena Iba y los vendía ¡Hija de puta! Es el único alumno Que se quedó para recuperar conmigo Y no ha llegado ¡Sofe! Aquí estoy Toma asiento Sí Hasta que por fin, ¿no? Ay, lo que disculpe la trasdanza Pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano estaba estudiando Con el novio en su habitación Y yo escuché Echa de saliva para que pase ¿Y yo quiero pasar? ¿Qué estamos volviendo, cachetes? ¿Qué? ¡Todos al infiar! Y se queda todo el deduciente ¡Para rápido que vengo a mi papi! ¡Rápido! ¡Deja ir a suerte! ¡Tengo que decir que yo estoy ahí ¡No voy a estar! ¡Dale, mato! ¡Dale! ¡Que me da un descovo a mi! ¡Dale, mami! ¡Sáquete! ¡Sasedie! Una moneda para el ciguito 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 Este me está engañando Voy a pasar de nuevo Ah, con que este es un estafador Ahora le voy a quitar la plata ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es eso de una moneda para el ciguito? Una moneda para el ciguito Anda a trabajar Deja de estar engañando a la gente Está bien, señor Yo le voy a decir la verdad Yo en realidad veo Pero tenga compasión De un alma en pena El ciguito está enfermo Y yo le estoy curiendo Porque necesita plata Para pagar sus medicamentos Lo siento, no sabía ¿Y vos a qué te dedicas? Ah, yo soy el sordo mudo Que piden de esquina ¡Oh! ¿Quién es esa rubia Que estaba con vos de mi sueño? ¿Qué rubia? Ay, pero ¿cómo te gusta Hacerte el desentendido? Una rezando en la noche Para tener un lindo día Con el marido Para el peor en nada De marido que me tocó Pero yo ya me enteré Ya me enteré Que andás hablando mal de mí Con tus amigotes Ese día te había arrodillado Con tu amigo Contándole cosas feas De nuestro matrimonio Pero mi amor es la escura ¿Por qué te alteras? Yo estoy alterada ¿Cuándo me has visto A mi altera? ¿Yo para que me altera? ¿Vos te pensás Que yo soy como tu ex? ¿Cuál ex? Esa que te hizo un escándalo Ese día porque le diste like A una amiga tuya en Facebook Y luego que te amenazó Que no te iba a dejar A ver a sus hijos Que te iba a quitar el auto Que llamó a su familia Para que te maten Y casi te matan ese día Pero gorda fuiste vos No me cambies el tema de conversación ¿No tenés nada que decir vos? ¿De qué? ¿De la rubia a tu sueño? ¿Qué querés que te diga? De nada, nada No te preocupes Vos nunca tenés nada que decir Siempre lo mismo Está todo bien Está todo bien Siempre callándote todo Pero decime ¿Tengo razón o no tengo razón De estar enojada Por la chica rubiesa? Sí, gorda, tenés razón Ah, sigámosle la corriente A la loca, ¿no? Siempre la... Amigo, ya no aguanto más ¿Y ahora qué pasó? En mi casa somos nueve hermanos Sí Y mi papá todo el tiempo Está cachete Saca la basura Cachete Límpame la casa Cachete cierra la puerta Cachete se estaciona Venga el auto Cachete se apaga la tele Todo el tiempo es cachete Y nunca llaman a los demás hermanos Pero tranquilo, hermano La próxima que tu papá te diga Cachete es esto Sí Vos le tenés que decir Cachete no está Y vas a ver que va a llamar A tu otro hermano Eso voy a hacer Claro Cachete Cachete, cerrame la puerta Cachete Cachete no está Entonces venimos Yo me quedé sorprendidísimo ¿Y la novia para cuándo? Mi amor, es una niña Hermosa Es preciosa ¿Y el niño para cuándo? Los declaro Marido Y mujer Puede besar a la novia ¿Y usted para cuándo? ¿Y usted para cuándo? Es la Play 5 Papi Mami Es el mejor regalo de la historia ¿Te gusta? Te vas a tener que portar bien, eh Porque si no te la sacamos Papi Qué asco ¿Qué te haces, Elfino? Ayer estábamos practicando A ver quién se tira el más largo ¿Te acordás? Papi Eso no es cierto Sí es cierto Son dos asquerosos inmundos Y no me hagas hablar De cuando hacen competencia Entre quién aguanta más días Sin bañarse Dios mío ¿Qué hice yo Para merecer Tanta bonita casa? Cachete Gracias señor Por este día que me has dado Señor prueba fuerte que el diablo Prueba fuerte que el diablo Saca el espíritu de mi cuarto Saca el espíritu de mi cuarto Por este día que me has dado ¿Qué hora es? Un minutito más Te agradezco mucho pa... Mis ocho horas de sueño Amén A dormir En el nombre de tu hijo divino Te quiero pe... ¿Hice la tarea de la historia? ¿Se la mandé ayer? ¿Cristóbal Colón era un papa? ¿O un presidente? Y eso ahora no Mándame una buena novia Así como las que me gustan Así como Las que tiene mi papá en el celular Pero perdóname Dios Yo sé que he sido un pecador Que siempre me lograba Padre celestial Hoy te voy a pedir Por el negocio de mi mamá Recuerda también Que voy a usar Las zapatillas de tela Hoy para salir Por favor que no llueva A ver voy a poner una musiquita Ahí está Arranca el cyberband Y este YouTube Cada vez más publicidad Cuénteme ¿Qué le pasa? Doctor no sé Pero es un dolor Que empieza desde acá Desde la cintura Sube hasta la espalda Recorre la espalda Y cuando llega el pecho Oh me lo comprime Sube hasta acá Al cuello Me aprieta Y me hace llorar doctor Bien Vas a desnudarte Te voy a revisar Y te voy a hacer Una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo doc? Vamos a tener que cortarte El miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? Dame esto para acá Vení, vení, vení Le digo al otro doctor Tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho Y luego hasta el cuello Y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón Hay que amputar Otro Dame la radiografía Pero mentir Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talla? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28 Sos 32 vos Amigo, toda la vida utilizo 28 ¿Por qué decir que soy 32? Sos 32 porque si no Te va a agarrar un dolor en la espalda Que va al pecho Luego al cuello Mi mami cuando le mencionan a su ex Ah, mami A propósito No sabes a quién me encontré Antes de ayer ¿A quién? A de ver No quiero saber nada de ese idiota Ok ¿Y no te preguntó sobre mí? No, nada Solo me preguntó que cómo estaba yo No creo que no te haya preguntado sobre mí Bueno, sí Me preguntó que cómo estabas tú ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Pero me está preguntando No le voy a hacer descorte Yo no quiero saber nada de él ¿Y qué más te dijo? No me preguntó nada más Por mí se puede morir ¿Seguro que no te dijo nada más? No, que no quería saber nada de él No, pero ahora vos no se te puede preguntar nada No, pero vamos a trabajar No, no me encontré nada más No te lo voy a dar hasta que me digas qué te dijo de mí Cuates, bienvenidos al juego de pastel objeto Ustedes van a decir si es pastel objeto antes de que lo corte Pastel objeto 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 pastel Objeto Pastel objeto 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 pastel Objeto Y eso ha sido todo por hoy Va a ser más divertido cuando aprendas en pasteles Buen día Enviado de civil Recibir ¿Quién le envía? Rodrigo ¿De dónde? De Estados Unidos ¿Cuánto le envía? 50 dólares DNI por favor Tome Antecedentes penales Certificado médico Certificado de estudios Acta de difusión de los abuelos Tarjeta de vacunación contra el COVID-19 Prueba de VIH Licencia de conducir Recibo de luz Recibo de agua Ticket de compra del pan de hoy a la mañana Volante del restaurante que fue a comer el fin de semana Bien, aún no está disponible Te tengo que llamar a la sed principal o a la persona que le vio ¿Tanto papelerío para 50 dólares? Siguiente El gato come croquetas ¿Cuál es el sustantivo? Gato Bien ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? Miau No Listo, mi amor ¿Listo? Ahora te voy a poner el termómetro Ah, sí No, el termómetro no va ahí ¿Cómo que no? El termómetro va en el ¿Vos me lo querés poner en el? Sí, el termómetro va en el ¡Ah, no! Sí, en ese mismo Mira, dame esto para acá Con frontería, ¿sabes? A mí Yo te recomendaría que no lo pongas ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy a la mañana me tomé la temperatura y me lo puse en el ¿Vas a ver, Ori? ¿Ida 2000? ¿El primer mes de novios? Buenas noches, mi vida Buenas noches, mi vida Uy, ¿verdad, amor? ¿Qué pasó? Me olvidé de sacar la basura Uy, vengo, dale Ay, no, no Vení, vení a acostarte La sacamos mañana, ¿sí? Sí, sí, sí Bueno Ah, pero con 20 años de casados ¿Sacaste la basura? Ah, sí ¿Cerraste la puerta con llave? Sí ¿Bajaste las persianas? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Me tendiste la ropa? Sí ¿Te fijaste si cachete ya está durmiendo? ¿Verdad si el zumo no está frío por la mañana? Ah, no, eso me olvidé Pero es el cero, güey Yo tengo que estar atenta A todo lo que pasa en esta casa, carajo ¿Pero qué hijo de puta? Ríndete, Kiko Primero muerto Antes de perder la vida ¿Qué pasa? ¿Qué? Primero muerto Antes de perder la vida ¿Ah? Tipos de personas En un examen El que estudió Uy, esto está de fácil El que se copia Ey La cuatro La cuatro Cuatro La cuatro El perdido Profe, ¿y esto qué es? El examen ¿Qué examen? El confundido Profe, si mi nombre completo lo puse arriba, ¿qué pongo una apellida? El delifioso Diosito, soy grande nuevo, dime qué pongo en la tres El chismoso Profe, María y Lucas están copiando ¡Chismoso! ¡Me vale! El que no estudió Si la primera es la A La segunda, segurito queda B Hay que engañar, yo no sé para qué vengo al colegio El que entrega primero ¿Listo, profe? Primerito Está todo mal ¿Cómo que mal? Tipos de personas leyendo en clase El que de muy rápido Quisiera volver a más Te volver a tener cerca de mí ¿Qué? Me sacó de la máquina Bajame un cambio, bajame un cambio ¿Quién te gana? El que de despacito Sí Sabes Que ya Llevo El que no sabe de él Es Conjibuku ¿Cachetes? Tienes el libro al revés Ah El que abra muy bajito Y así fue como los José de San Martín independizó Leé más fuerte ¡Ya vieja pesada! El distraído Llegamos a la conclusión que la cara de Zac Efron es totalmente falsa Así lo dijo su cirujano Este no es el libro Ah, perdón El que confunde las palabras Por eso que el carbón de tu padre Dice carbón Ah Por eso que el carbón de tu padre no prendía Y tu madre era la punta La siguiente palabra es punta, no te vayas a confundir Y tu madre era la punta que le faltaba al equipo de fútbol Hombre morocho con mirada triste, chino y alejón Morocho, chino y alejón ¿Me estás hablando a mí? ¿Pidió un cappuccino de vainilla? Sí, tome ¿Pero por qué no me decís Rubén? Te dije que me llamó Rubén No, la mitad del café se llama Rubén La otra mitad se llama Juan ¿Nuestro sistema es mucho mejor? ¿Mujer con cabello de seco y camisa de pésimo gusto? Permiso, eh Gracias De nada ¿Viste? Pero eso es demasiado ofensivo, pibe ¿Qué sentirías vos si yo te digo Hombre feo cachetón Atención, hombre feo cachetón Date, date Hombre feo cachetón Gracias De nada Mira, ¿sabes qué? Dame mi cappuccino Tome ¿Qué estás haciendo? Me estoy fiendo, huevo ¿Cómo fiendo? Esto ya está hecho Pasame un plato Un plato Un plato Uy, lento, igual a la pan Lento, igual a la pan Toma Toma Pero mira la cinta que me desperdicia Mucho acento Hola jefe ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste hasta ahora? ¿Pasó algo? No, no, nada Se le murió el oro ¿Qué oro? ¿Ese que tiene ahí usted? ¿Cómo el oro? Es un guacamayo importado de la Amazonía brasilera ¿Sabes cuánto me costé ese loro que vos le decís? Y bueno señor, comió carne podrida ¿Por qué era carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, no, yo no le di El oro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras sagres ¿Sabes cuántos premios gané con esos caballos? Es que se mudieron de cansancio ¿Pero cómo cansancio? Se lo dije en el establo, te dije que le dieras de comer nomás Es que los tuve que sacar para que gire alrededor de un bolino de agua porque la cisterna no daba abasto ¡Cachete! ¡Tenemos dos cisternas! ¿Ah, sí? ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego a la estancia, señor ¿Se prendió fuego a la estancia? ¿No te lo puedo creer? ¿Qué sabe? Una vela que cae, agarró las cortitas, agarró los muebles y... ¿Qué vela? ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí, muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica ¿Qué velorio? El de su señora, señor ¿Cómo que el de mi señora? Se apareció a las 3 de la mañana, pensé que era un dardón y le pegué el testigo ¡No, mi señora, no! Bueno, jefe, ¿está tu problema con un dordo? ¿Listo, mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? Ay, mami, si te conté que en el colegio me están enseñando Bueno La licencia Ahí vengo Infartable, ¿estás decir? Ah, mami, te quiero presentar a unos amigos Bien, amigos Así te quería encontrar Como un vago de porquería que sos, maltratador Espera, cálmese, ya le dije que no soy maltratador ¿Qué pasa, mamá? A vos ¿Cuántas veces yo te dije que no te metas con este animal? Señorita, entiendas ¡Cállate vos! ¿Qué está pasando acá? Mi amor, es que tu mamá no entiende ¡Cállate! Mami, mami, cálmate ¿Me explica, por favor, qué está pasando? Anoche escuchaba como esta porquería Te estaba ahorcando toda la noche Suegrita, no es lo que parezca ¿Cómo vos le decías a toda masoquista? Así, papi, ahorcame, ahorcame No, mami ¿Qué te querés ir para la otra vida, vos? Se quiere venir, mami Ay, mami, ¿cómo te explico? A ver Fácil, nos estábamos pegando tremenda cul... Rubén ¿Estaban qué? Jugando Estábamos jugando al horcado Ay, ¿por qué no me invitaran a mí? ¡No! Mami, es que solo es un juego de a dos Bueno, yo juego con Rubén ¡Gorda! Mamá, ¿vos no tenías que ir a misa ahora? ¡Ay, sí! Ahora le digo al padre para jugar al horca... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!